En esta última semana, los embalses de la cabecera del Tajo han aumentado sus reservas, excepto el embalse de Entrepeñas, que ha rebajado su capacidad 4 hectómetros cúbicos. De esta forma, el embalse de Entrepeñas se embalsa 253 hectómetros cúbicos de los 813 que tiene de capacidad. Por otro lado, el embalse de Buendía ha aumentado su capacidad 1 hectómetro cúbico y almacena 400 de los 1.705 hectómetros que tiene de capacidad. En cuanto al resto de pantanos de la provincia, como Volarque, Elvado, Alcorlo y Veleña, han aumentado sus reservas, mientras que la Tejera ha perdido un hectómetro cúbico.